bienvenidos nuevamente a mi canal y pues en esta ocasión vamos a hacer un delicioso pollo en miel y mostaza con un poco de polvo de curry o mejor conocido en estados unidos como honey mustard entonces aquí les voy a ir dando los ingredientes mientras voy preparando el pollo aquí tengo una cucharadita de polvo de adobo que es lo que voy a espolvorear en las piernitas que tengo aquí aquí tengo aproximadamente 8 pedazos 8 piernitas entonces las voy a ir sazonando un poco recuerden no mucho porque este es un poquito salado si han visto los otros videos han visto que lo he usado para sazonar ciertas carnes o para ciertas comidas que también le pongo entonces solamente le vamos a poner un poquito y lo vamos a batir bien no creo que me lleve toda la cucharadita pero tampoco quiero que me vaya a quedar muy salado bueno yo creo que con eso si ven me quedo casi como media cucharadita entonces como les digo no se lo voy a poner todo porque no lo quiero salado porque recuerden que va a llevar la miel de abeja entonces aquí ya tengo un reflector que voy a meter al horno porque este pollo va a ir al horno entonces solamente le voy a poner spray para que no se me vaya a pegar voy a poner todas las piezas del pollo aquí y lo vamos a cocinar aproximadamente por unos 45 minutos yo tengo el horno a temperatura de 400 grados centígrados no se exactamente cuantos sean celsius en otros países pero creo que son como 170 160 170 entonces aquí tengo ya el pollo cuando metamos el pollo al horno lo vamos a tapar para que se cocine más rápido y ya después le vamos a quitar el aluminio después de 45 minutos para que se cocine la parte de arriba o se ponga un poquito quemadito el pollo y después ya lo vamos a glaciar con la miel y la mostaza y pues voy a meter esto al horno por 45 minutos y regreso con ustedes para enseñarles como se prepara la miel con la mostaza y el polvo de curry amigos y amigas pues aquí estamos de regreso y miren ya voy a preparar lo que es la miel con la mostaza y aquí tengo el polvo de curry tengo una cucharadita no media cucharadita de polvo entonces lo primero que vamos a hacer es voy a utilizar un cuarto de taza de miel esta miel es 100% natural esta no es artificial de las que venden en la tienda y entonces si ustedes bueno como ustedes no la pueden probar pero yo ya la probé sola y se los juro que sabe como a néctar de flores no se tiene un sabor peculiar no es como la miel que la ya la procesada que hacen con azúcar quemada y todo eso bueno pues este es miel natural no es nada de procesada entonces voy a usar solamente media cuchara media taza perdón de miel ya dependiendo las piezas de pollo que hagan ustedes pues ya le van aumentando la cantidad entonces lo voy a poner aquí un cuarto de taza y le voy a poner exactamente la misma cantidad de mostaza esta es mostaza amarilla la que usamos regularmente para los hack dogs o las hamburguesas y pues aquí mismo le vamos a poner la media cucharadita de polvo de curry para que le dé un sabor medio picoso no es muy picante es solamente como lo que usan en la india es como un curry así pero es es bueno es es muy muy bueno entonces vamos a revolver todo esto que se mezcle todo bien para que no nos vayan a quedar así como bolitas de la mostaza para que no vaya a quedar muy mucho sabor a mostaza y pues ya al pollo le quedan aproximadamente 22 minutos entonces voy a ver cómo va a quedar después de lo de los 45 minutos que le puse para cocinarlo si ustedes quieren ya prepararon esto desde antes pueden meterlo al refrigerador para que se haga un poquito más un poquito más duro ya recuerden que si meten la miel al refrigerador se pone un poquito más durita entonces ustedes la pueden preparar desde antes de que metan el pollo al horno y pues ya cuando lo saquen está un poquito más duro pero si no quieren pues lo pueden dejar así no importa porque acuérdense que el pollo va a ser básicamente como glaseado y si ustedes quieren pueden probarlo o pueden ponerle la mitad de un cuarto de mostaza si no les gusta mucho la mostaza pueden ponerle la mitad de un cuarto y ver si le hace falta un poquito o no pero en lo particular casi por lo regular se pone la misma cantidad y el polvito de curry para que le de un sabor más bueno una especie muy rica y pues bueno así es como queda no tiene nada del otro mundo no tiene mucha ciencia y pues va a quedar un pollo riquísimo con este aderezo o con este glaseado y pues ya ahorita que está el pollo entonces regreso con ustedes para glasear las piernitas pues ya pasaron 45 minutos y pues miren y aquí está el pollo básicamente está como digamos hervido porque como lo tapamos pues ya saben suelta todo el jugo pero ahora lo que vamos a hacer es de que este jugo se lo vamos a quitar porque no queremos ya más jugo el pollo básicamente ya está un poco cocinado entonces lo que queremos es lo que queremos es que quede ahora seco entonces lo único que vamos a hacer ya no lo vamos a tapar ahorita que lo metamos lo único que vamos a hacer es que vamos a agarrar una brochita y lo vamos a glasear por los dos lados lo vamos a dejar aproximadamente unos 15 minutos yo digo que entre 10 y 15 minutos por un lado y ya después cuando pase ese tiempo lo vamos a voltear por el otro lado para que se ponga un poquito como tostadito quemadito y para que la salsa también se cocine si se fijan aquí entre el pollo yo le hice unos cortes de lado a lado para que se cocinará más rápido o para que estuviera más rápido lo de adentro entonces ya nada más lo vamos a voltear para caramelizar el otro lado y aquí le vamos a poner ya si ustedes ven que no les quedó mucho mucha miel con mostaza por un lado le pueden poner más es dependiendo que tan tan dulce lo quieran pero yo creo que con este que le está le estoy poniendo es más que suficiente no creo que vaya a necesitar más lo único que queremos es que agarre el saborcito de la miel con la mostaza y pues obviamente el curry ya recuerden que le va a dar también un sabor delicioso entonces lo voy a meter por digamos 10 minutos lo voy a meter 10 minutos por un lado voy a voltear las piezas por el otro lado y lo voy a dejar tal vez otros 10 minutos y pues ya listo va a estar listo y va a estar bien cocinadito entonces voy a meter eso al horno por otros 10 minutos lo chequeamos y regreso con ustedes amigos ya aquí pasaron 10 minutos de el primer lado entonces solamente vamos a como una espátula vamos a tratar de despegar para que no se quede el pollo pegado en la parte de abajo y solamente le vamos a dar la vuelta ahora por el otro lado para que se ponga bien cocinadito para que quede igual que aquí hay que voltearlo por el otro lado para que no quede muy feo solamente doradito de un lado y doradito de otro si ven miren ahí está entonces lo voy a meter este por otros 10 minutos y pues ya va a ser todo lo vamos a sacar del horno ya tengo aquí el pollo miren como quedó bien doradito por la parte de arriba y les voy a mostrar que también quedó doradito por la parte de abajo entonces como les dije se deja 10 minutos por cada lado y en el proceso del cocimiento del pollo o bueno lo que estuvo el pollo en el horno me aventé una ensalada de papa bien no les estoy echando mentiras aquí la tengo es ensalada de papa con huevo y pues haciéndole por así que nombre a la mostaza pues tiene un poquito de mostaza mayonesa y aquí tengo lechuga con un poquito de aderezo italiano y pues vamos a ver ya que el pollo es el protagonista de todo esto vamos a ver que tal quedó el sabor y todo vamos a probar nada más deje que se deje cortar un poquito ya oh wow mmm quedó bien rico no quedó no quedó dulce no quedó amargo por la mostaza quedó en su mero punto en un sabor delicioso sabe un poquito dulce pero es más dulcecito que amargo mmm la neta que está bien bueno y no quedó ni seco nada más es lo puro doradito de afuera pero de adentro está bien tostadito perdón de afuera está tostadito no de adentro de afuera mmm está riquísimo pero recomiendo que lo hagan está un poquito tardado más o menos dura como entre una hora y media todo para cocinarse el pollo ya recuerden que yo hago porciones pequeñas porque pues no realmente aquí no nos lo vamos a acabar todo pero si ustedes quieren doblar la receta están en todo su derecho de hacerlo pero quedó con un sabor bien rico mmm la ensalada de papa está bien rica también con un chilito de vinagre ahora no le voy a poner el chilio pero está delicioso una comida completa ya si ustedes quieren ya saben unas tortillitas o incluso con un pedazo de pan con mantequilla delicioso ahorita no va a acabar todo esto porque la verdad que quedó riquísimo y pues esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que se suscriban a mi canal que le den manita arriba que compartan mis videos y que me sigan en mis redes sociales y pues ya saben son siempre videos fácil, rápidos y económicos y pues nos vemos en el próximo video adiós y y